Buenos días a todos, hoy es el lunes 28 de enero y esta es la información para que el clima no los sorprenda. Comenzamos la semana con la buena noticia que el frente frío número 24 deja de afectar el país, por lo que se espera que continúe el ascenso en la temperatura sobre el noreste, centro y sureste del país. En la Ciudad de México el día de hoy se espera cielo despejado a medio nublado. Tenemos algunos bancos de niebla que se irán quitando poco a poco. Esa fue la botarga de Rosemín porque tenemos vientos de 30 kilómetros por hora, entonces ya los sorprendieron. Máxima de 24, la mínima de 4 al amanecer. Y continuamos con los vientos, así es, que se llevan a Rosemín en el noroeste, en el norte del país, en el Golfo de México, hay vientos que se registran de hasta 40 kilómetros por hora. La salida y puesta del sol, el amanecer fue a las 7 con 13, la puesta 6 con 27. Hay potencial de nevadas para Baja California, Sonora y Chihuahua. Más adelante el pronóstico para el norte del país porque continúan los vientos. Afortunadamente el fin de semana estuvimos muy, muy a gusto en el hipódromo. Miren nada más, gracias a mis amigos que me acompañaron, Ceci Tijerina, Paquito Ayala, al licenciado Sergio Alamán. Afortunadamente los vientos no nos molestaron y por supuesto a ustedes los espero porque tenemos el día del charro, así que en el hipódromo nos la vamos a pasar muy bien. ¿Y cómo van esos vientos? Vámonos con este viento a un corte. Y regresamos. Gracias. 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 Gracias.